Música Últimos 150, Curia Andina por el medio con ligera ventaja Falta 80, Curia Andina primera, segunda sudadín Ha ganado la primera carrera El número 4, Curia Andina de Ayacucho Música En la punta ha quedado el número 9, Panterita con varios cuerpos En segundo lugar para el número 5, Lazo Gana el número 9, Panterita Con Jorge Ramos Música Andina con ligera ventaja Curia Andina adelante, bien a la meta Segundo Lazo, tercero ha ganado El número 1, Curia Andina Con Ronald Taya Ñaupa Música 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 Música